Wow Ya estás como los lagartos cogiendo sol Mira, mira, las dos parecen el espectro gadget Cucú, cucú A veces no funciona Y también para hacer esquí 120 Pero es otro día ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? A la mañana Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Porque ya tengo Ignacio Elهم Estaba en Pedre converso Estaba sintiendo Los sentimientos Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.